De lunes a viernes yo escucho NL Muro con Julio Rojas. Lo loco amor, porque no vale la pena que volvamos a empezar, es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar. Serás solo un recuerdo con un poquito de miel, serás solo un recuerdo que irá bajo mi piel. Porque no vale la pena que volvamos a empezar, es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar. Ahora que todo es distinto, y el otro amor ya te olvidé, ahora que te has dado cuenta, recién de quien he sido yo. Ahora te lo ruego, que apagues el fuego, que quedó de nuestro amor. Porque no vale la pena que volvamos a empezar, es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar. Serás solo un recuerdo con un poquito de miel, serás solo un recuerdo. Serás solo un recuerdo que irá bajo mi piel. Porque no vale la pena que volvamos a empezar, es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar. Porque no vale la pena que volvamos a empezar. Tú llegaste a mí, cuando me voy, eres luz de abril, yo tarde gris. Es juventud, calor, amor, vulgo que soy. Trajiste a mí, tu juventud, cuando me voy. Entre candilejas, te adoré. Entre candilejas, te adoré. Entre candilejas, yo te amé. La felicidad, te adoré. La felicidad que diste a mí, vivir se fue. No volverán, nunca jamás, lo sé muy bien. Entre candilejas, te adoré. Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, calor, amor, vulgo te soy Tú trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre cambilejas te adoré Entre cambilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverán, nunca jamás lo sé muy bien Si lloras por mí, será porque me quieres Si sufres así, será porque me extrañas Recuerdas tal vez las cosas que han pasado Que lejos están, que lejos han quedado Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Porque me diste alas, porque aprendí a volar Y el amor de las manos, dejamos escapar Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Muy solas, si lloras por mí, yo no tengo la culpa Fui parte de ti, y no te olvide nunca Recuerdas quizás, aquel beso apurado Que te dejé alas, que te dejé alas, que te dejé al partir Y en mí quedó guardado Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Porque me diste alas, porque aprendí a volar Y el amor de las manos, dejamos escapar Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola De lunes a viernes yo escucho NL Muro con Julio Rojas